¿Te parece que la desigualdad justifica algún acto de delincuencia? No. No, yo creo que Dolores padece... El personaje de Dolores, para mi gusto, está enfermo de ideologismo, ¿no? Que es de un grado de dogmatismo altísimo, porque ella termina por justificar su doctrina, y ella termina siendo indulgente con los victimarios. ¿Eso hoy pasa mucho? ¿Se convierte en víctima al victimario? Y a mí me parece que hay un penoso discurso oficial que desde hace más de una década tiende a confundirse a la víctima con el victimario. Y también por un dogmatismo ideológico, desde mi punto de vista, muy cuestionable. No creo que ser progresista sea eso. Bueno, yo creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Que sí, uno debe saber que, bueno, que uno puede ser utilizado, ¿no? ¿Te sentís utilizado vos alguna vez por la política? No, no, yo nunca me dejé utilizar, no, nunca me dejé utilizar por la política. Me parece que la libertad de pensamiento hay que conservarla a cualquier precio, sobre todo en el caso de un artista, y más en el caso de una persona pública, ¿no? Un artista con reconocimiento. No quiero que se malinterprete lo que digo. Ser oficialista, independientemente del gobierno de turno, tiene un costo muy alto. El fanatismo tiene un costo muy alto, que es negar la realidad. Es decir, subordinarse a la política. Y a mí me parece que una persona que se dedica al arte, sea un escritor, sea un director de cine, sea un actor, o sea, debe comprometerse primero y ante nada, antes que nada, con la verdad. Volviendo a la película, que decíamos es dura, muestra una desigualdad social importante. Esta discusión, de alguna forma, que se da entre tu personaje y el de tu hija, en donde ella quiere entender algunas cuestiones. ¿Cómo viste vos todo ese proceso? A mí no me costó mucho comprender lo que este hombre experimenta, porque tengo cuatro hijas mujeres. ¿Con cuatro hijas mujeres se siente más eso? Sí, yo alguna vez he pensado en un caso así, soy capaz de matar. No sé si lo hubiera llevado a cabo. Por suerte, no me pasó. Pero, sobre todo, si estás presente, o si la justicia no actúa debidamente. Es muy difícil mantener la racionalidad.